¿Qué pasa si ponen mi caso en proceso administrativo? De pronto el oficial que tiene tu caso necesita hablar con el supervisor o necesita ciertas cosas para hacer un caso administrativo. Ahora, hay casos que se ponen en administrativo y duran años ahí. Entonces sí hay que tener un poquitico de cuidado de que no vayas a durar en un caso administrativo por mucho tiempo. Hay maneras de empujar a migración, no son las mejores maneras. La manera más agresiva es metiendo una demanda que me ha tocado hacerla a un punto que ya llegó que prácticamente un caso administrativo demasiado tiempo espera. Y a veces eso es lo que se necesita para poder continuarlo. Entonces todo depende por ahí. ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!